Emprendedores paraguayos contaron sus experiencias en el segundo y último día del X Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Empresarial y Sustentabilidad, que fue organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC. Uno de ellos fue Paulo Duarte de Broterra, una empresa paraguaya líder en el ámbito de la nutrición. Y mostrar que realmente las empresas pueden generar ganancias, pueden generar sustentabilidad para las empresas mismas y al mismo tiempo generar desarrollo e impacto social y económico. En el caso nos tocó hablar de Broterra, una empresa que empezó de un garage, hoy es una empresa que ya tiene prácticamente 35 funcionarios trabajando en planta, tenemos la primera fábrica de barras de cereales a nivel nacional, estamos apostando a la innovación, estamos apostando también al desarrollo de la empresa, pero al mismo tiempo trabajando con pequeñas comunidades a las que nosotros agregamos valor a sus productos y también de esa manera generamos un impacto social positivo, generamos también un cambio para nuestro país y es la esencia de lo que tiene que ser la empresa, las empresas hoy día tienen que evolucionar a volverse responsables, a volverse y a sentirse empoderadas de cambiar el país, el sector privado, a pesar de que históricamente el sector privado siempre fue independiente del sector público, hoy día ya vemos que podemos hacer política desde lo que nosotros hacemos, desde nuestro trabajo, no hace falta salir a ocupar de repente cargos públicos para hacer política, sino que lo podemos hacer a través de nuestras empresas que van generando desarrollo y van siendo fuentes de impacto positivo para nuestro país. El director general de Broterra destacó el hecho de contar con la certificación B y formar parte del sistema B, mencionando que muy pronto más empresas se sumarán a estos objetivos de asumir una identidad, incorporándose a una nueva corriente económica y comunidad empresarial que busca gestionar soluciones efectivas a los problemas sociales y ambientales. Haciendo un análisis medio profundo de la situación, como comenté, Broterra es una empresa que empezó en un garage, Broterra es una empresa que empezamos fraccionando semillas de chía a mano y empezó como una adaptación a una parcela de la familia, o sea que inicialmente Broterra no empezó como una empresa B, no empezó como una empresa de desarrollo sustentable, sino que empezó como una adaptación a la empresa familiar y por el camino nos dimos cuenta de que era una problemática que podíamos resolver nosotros y también al mismo tiempo creando desarrollo, creando innovación, como les digo, hoy somos la primera línea de barras de cereales de industria nacional y eso es un gran desafío para nosotros, que también además del sello B tenemos el sello de paraguayos, somos muy orgullosamente paraguayos y patriotas también y creemos de que nuestras industrias nacionales van a estar compitiendo en góndolas internacionales de igual a igual en un corto plazo y son industrias que hoy ya vienen con un chip diferente, con un chip de hacer las cosas diferentes, de apostar a lo medioambiental, de apostar al impacto social, de apostar al desarrollo económico de comunidades desprotegidas y creo que es el nuevo modelo de negocios con el que venimos los emprendedores. Este segundo bloque de exposiciones presentó las buenas prácticas de empresas nacionales en la implementación de acciones concretas para generar un impacto positivo a nivel socioambiental.